3 de marzo 5 de marzo 6 de marzo 7 de marzo 6 de marzo 7 de marzo 7 de marzo Mano estoy cansado de los Eires Estoy cansado de la gente que da la paz ¿Qué podemos hacer Maril? Vamos a soltar lo que tenemos ahí para que queden como la lechuza en el cajito como la hechuza así mismo fue y yo no aviso ellas entran con viso te prenden como un mechuzo shhh todo calladito como la lechuza la calle te rechaza a mi me tiene mucha seguimos fumando salsa que el apellido me cruza cuando el vaso se rebasa las gotas van a todos le dije a esta voz civil dijo depende de quien pregunta dije dile a tu amiga que venga pa que se hunde se que te gusta el trisón y que con el leicen te apunte no te gusta te encanta y tu solita te lo pude dale que te desnote y el vaso tiene cristales eres grande y tienes cédula y aquí todo se vale yo se que soy una basura pero no voy a quitarme te gusta buscar mas fieta pa que el pelo te jale amo la vida que tengo wake up y despues lo prendo de que el pasa me la extendo que el cc la esta viviendo que iban a quedar torcillos como los dientes de iber uno sabe otro percibe uno habla y otro lo consigue a ver si se esfuerzan tu sabes que yo no forzo no quieren me disfuerza y menos con lo que hay en el bolso un evento canónico si te apuñaleo el torso te hacemos la de tircio sin creepy sin remolso tu no sales conmigo ni porque te den permiso aquí todas las llaves si se les ponen el guiso el primer golpe avisa pero baby yo no aviso ella se entra con viso te prenden como un mechuzo shh shh todo calladito como la lechuza la calle te rechaza a mi me tienen usa seguimos fumando salsa que el apellido me cruza cuando el vaso se rebasa la gota van a tu lanza vamos la vida que tengo wake up y despues lo prendo de que el pasa me la extendo que el cc la esta viviendo que iban a quedar torcillos como los dientes de iber uno sabe otro percibe uno habla y otro lo consigue que no se dejen ver si estan hablando paja que ando con el moreno que se tea y los trabaja cuando le damos contra el piso van a sonar las llamas si no salimos en una goma conmigo no se relaja wow 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 jajaja alcia 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 ey ey 43 en esa mierda llegatelo pa tu casa oiste si no te llega te mando el delivery tonto Gracias.